Música Yo fui hace unos cuantos años, para ser exacto, en el 2019. Fui a un retiro de parte de la escuela. Pues en ese retiro yo aprendí acerca del adultocentrismo que sucede en El Salvador o incluso en otros países. Que consiste en la idea de que los jóvenes no tienen oportunidades o la manera de sobresalir en un mundo bastante competitivo. Pero es muy importante que los jóvenes hoy en día no se queden con algo pequeño, sino que puedan superarse a sí mismos. ¿Qué es el adultocentrismo? O crear un historial crediticio con una tarjeta. No saben. No pueden ni siquiera ir al banco a pedir una tarjeta o crear una cuenta. No se los han permitido desarrollarse. Lo cual se me hace algo preocupante. En un mundo en el cual el dinero es la base de la vida, pues no puedo comprar mis necesidades básicas si no tengo dinero. Entonces, ¿cómo puedo manejar yo adecuadamente mi dinero si no tengo algún tipo de educación? Los jóvenes llegan a la mayoría de edad sin saber cómo manejar sus propias finanzas. Pues aquí es donde llega Bitcoin. Si considero que Bitcoin da un control total hasta cierto punto de mi dinero. Si yo me introduzco más en el tema de que Bitcoin va a encontrar cosas como hardware wallet, nodos, cuestiones que me permiten tener mi dinero 100% asegurado de mi parte. Yo, al tener mi nodo, al tener mi hardware wallet, que son cuestiones un poco más profundas, pues sí me permite tener más control y, por decirlo así, el control absoluto de mi dinero. Y, por decirlo así, el control absoluto de mi dinero. tener un buen dinero de nuevo, antes de que lo tomemos fuera de las manos del gobierno. Si no lo tomamos violentamente fuera de las manos del gobierno, lo que podemos hacer es, por algún sly, alrededor de un lado, introducir algo que no lo pueden hacer. Es el momento de cuánto tienes que sacar, cuándo lo puedes sacar, y Bitcoin definitivamente te libera de todo eso. Bueno, aquí prácticamente estamos en el Puerto de la Libertad. Ese es prácticamente un puerto histórico, fue el primer puerto aquí del país. Allá se puede ver que los barcos pesqueros están, obviamente, trayendo su pesca, y la gente que se mueve a turistear en toda esta zona. Le voy a pagar con Lightning siempre. El Salvador se ha convertido, se convirtió en el pionero de aceptar Bitcoin a nivel mundial. Por ende, lleva un paso más adelante que todos. Prácticamente tener un cajero para los salvadoreños puede ser fácil, porque es una manera muy cómoda de comprar Bitcoin, y es una manera muy bonita de retirar efectivo cuando se necesita. En total, BitDriver tiene ocho carros a su servicio, ocho colaboradores. Damos lo que es servicio de transporte desde el aeropuerto hasta cualquier lugar del país, a cualquier lugar del Salvador, viajes largos, viajes cortos. Aparte de conducir, me dedico a enseñar, a educar a la gente sobre Bitcoin. Todos los días, pues, tratamos de hacer grupos de cinco personas en mi comunidad, y les enseño sobre aceptar Bitcoin, a ver Bitcoin de una manera de la cual pueden recibir dinero. Acepto Bitcoin porque es nuestra moneda de curso legal aquí en el país, una moneda de curso legal. Acepto Bitcoin porque quiero incentivar que la gente vea una manera diferente de ganar dinero en efectivo. En el país, la gente te dice, cuando preguntás, ¿por qué no aceptas Bitcoin? Lo primero que te hacen es, así, que va bajando. Pero cuando conoce la realidad, eso deja de existir. La educación es muy importante para Bitcoin. ¡Feliz Bitcoin! Bienvenidos a esta celebración del primer aniversario de Bitcoin como moneda de curso legal en el Salvador. Estamos aquí conmemorando el primer año de que se utiliza Bitcoin de una manera legal en el Salvador. Nosotros, como empresa, sí es importante que estemos en esta parte también. Que estemos en los eventos, que estemos en las empresas, en los hoteles, en los restaurantes. Pero también es cierto que es muy importante que estemos en la parte de formación, de educación, en la parte social, al que de verdad le va a funcionar, que de verdad lo necesita. IBEX desarrolla productos e infraestructura para empresas e individuos para facilitar la interacción con Bitcoin y Lightning Network. Que nadie nos puede decir cuánto tiempo todo este proceso de adopción de Bitcoin debería tomar. Nada de esto ha ocurrido jamás. Pero algo que sí entendemos muy bien como empresa es que para hacer las cosas bien, eso no pasa de la noche a la mañana. Y nosotros vamos a estar acá apoyando la adopción el tiempo que se necesita. Como dice el artículo 8, sin perjuicio del accionar del sector privado, el Estado proveerá alternativas que permitan al usuario llevar a cabo transacciones en Bitcoin, así como contar con convertibilidad automática e instantánea de Bitcoin a dólar en caso que lo desee. Yo soy desarrollador de software. Y anteriormente trabajaba en una universidad. En la Universidad de Don Bosco, ahí estuve. Y fui entregar todo, ya terminé la maestría. La maestría en gestión y seguridad de riesgos informáticos. Aquí está el humilde. Estas dos fueron las primeras dos que compré. Y de ahí fueron llegando. Tenía estas dos, de ahí me compré otra. Una vez que mi mamá fue a los United y conseguí otra, también le dije que me trajera otra. Y pues ahí están. Yo aquí no tengo mucho poder de minado como una empresa que se dedica solamente a esto, ¿verdad? Sino que yo tengo un 0.1% de lo que puede generar alguien con bastante dinero. Entonces lo que hacemos nosotros los pobres es unirnos todos y generar una pool donde todos mandamos todo nuestro poder y ese poder juntos ya puede competir contra las grandes empresas, ¿verdad? Y de ahí distribuyen las ganancias entre cada uno dependiendo de cuánto hayan mandado, ¿verdad? Aquí está BTC. Lo que pasa es que tengo que tener una pool. Bueno, aquí están las pools, mira. Y mandé el dinero a mi Chivo Wallet, ¿verdad? Ese es otro también, que como la Chivo Wallet maneja el estándar de BTC, puedes usarlo para que directamente tus ganancias vayan a caer ahí. Al menos si son de Bitcoin, ¿verdad? Vaya, aquí está el archivo. Esa es como la pantalla de bienvenida del Home. Aquí tenés tu foto. Aquí con este botón podés escanear, digamos, directamente. Solo la abrís para escanear un QR y realizar un pago. Y ahí tenés dos botones grandes, recibir y enviar, ¿verdad? Recibir te manda al QR y la otra persona con el botón que les enseñé lo escanea y te manda. O si quieres recibir a la red de Bitcoin, lo cambias a Bitcoin. Si quieres que cuando te caiga, se convierta en un solo dólar, le das en el botón para que se active. Y ya nomás te cae, se convierte en un solo dólar. O si quieres recibir por vía Lighting, le das a este botoncito y ya le decís cuánto querés. Solicitar y te va a generar el QR para solicitar esa cantidad, ¿verdad? En la red de Lighting. El problema más grande que yo le veo al archivo es cómo está diseñada. O sea, está diseñada, si vos la ves desde un punto de vista de usuario de afuera, no quieren que recibase Lighting Network. O sea, porque esperate que aquí, y aquí puedo ser aquí, y aquí, y aquí, y aquí. No sé si fue muy rápido o no, pero aquí en ese momento hay que sacarlo, no puedes tenerlo ahí y decir, no, falta una semana, hay un boxito que no sé qué. Tíralo y en el camino lo vas arreglando. Es mi forma de ver las cosas, ¿no? O al menos en ese momento porque no teníamos como otra plataforma o otra forma de manejar el efectivo, así, digamos. Mira, billetera que me decían que bajara, la bajaba, y iba el cajero de chivo a sacar. Y hacíamos las pruebas. ¿Lo pudiste sacar? Sí. Y lo pudiste pagar. Sí. Y pudiste cargar. Sí. Sí. Entonces yo empezaba a la gente, porque la gente me decía, no, pero es que la chivo que no es. No, no, usted puede ir con cualquier billetera al cajero de chivo y pasarlo a dólares. Iba de camino al trabajo, no hagan esto cuando manejen. Pero iba manejando, ahí, por Plaza Mundo iba. Y seguía viendo. Y vi que me salió, que como que se me activó en la Play Store. No me acuerdo muy bien qué pasó. Y la pude instalar. Y yo, ¡Juelo! ¡La pude instalar! decía yo. Y así de ahí tuve que ir a buscar mi cartera y todo eso manejando. Tuve que ir a buscar mi billetera porque te pedían el escáner del Dewey. Entonces la saqué, le tomé la foto así con una mano en el timón y la otra aquí, así medio, ¡pac! Y ya en un semáforo. Y ya, siguiente, ahí me tomé la selfie. Y ya me abrió tu chivo wallet, no sé qué, ¿verdad? Hay 30 pesos, vaya que chivo, decía yo y comenzaba a ver. Por supuesto que hay diferentes responsabilidades que vienen con la mayoría de edad, así como en El Salvador, en todos los países del mundo. Y hay ciertas decisiones que solo se le han, o hay ciertas disposiciones que solo se le permiten a un mayor de edad. Por ejemplo, votar. Lo mismo en el caso del archivo wallet. Además dice, el Estado promoverá la capacitación y los mecanismos necesarios para que la población pueda acceder a transacciones en Bitcoin. No hay problema, el Estado va a promover la capacitación y los mecanismos necesarios para que la población pueda acceder a transacciones en Bitcoin. Y eso se va a relacionar con el artículo 12. Las leyes son lo mínimo viable. A partir de ahí tienes que aspirar a lo máximo. Y yo creo que la educación financiera en los países latinoamericanos, esa es una deuda histórica de los gobernantes con su pueblo. Y creo que en la medida que haya mayor formación y mayor conocimiento de la gente de estos temas, van a poder exigir más y también ofrecer más. Aprendemos de estudios sociales, aprendemos de matemáticas, aprendemos de estudios naturales, aprendemos de diferentes materias que son las tradicionales, pero no tenemos a la hora de graduarnos de un bachillerato una educación suficiente para emprender un negocio, por ejemplo, o para emprender un proyecto. Yo me di el trabajo de conocer diferentes escuelas a nivel nacional y cuando me topé con esta escuela, me di cuenta que las cosas se estaban haciendo diferentes. El centro escolar Ignacio Pacheco Castro es un centro escolar bastante peculiar a nivel nacional, porque cuenta con un director que además de estar bastante joven, tiene el deseo de innovar para educar a los estudiantes. Mi nombre es María Elena Salmerón Vides, yo soy conserje de aquí del Complejo Educativo Ignacio Pacheco Castro, del año 2000. Hasta esta fecha tengo 22 años de estar trabajando acá. Cuando yo vine a la escuela, no era bien diferente para como está ahorita, ¿verdad? Aquí a la salida del portón, la casa que está pegada al lado derecho y al lado aquí izquierdo, toda, casi la mayoría de la zona había bastantes muchachos de esos. Hay todavía, pero ahorita están, no están acá, ¿verdad? Entonces toda la zona había, pero ahora con esto de la que ha puesto esta ley el presidente, se ha calmado bastante. Cuando yo vine a la Pacheco en el 2019, porque para mí la historia que te podría contar es la que yo he vivido, pues yo encontré una institución descuidada en términos generales. Recibí 190 alumnos, había pocas secciones. Ya en el 2021, a pesar que había pandemia, llegamos a 606 estudiantes. Igual, la dinámica de buscar, de tocar, de decir, confíen en nosotros. Aperturamos los clubes todas las tardes. Aquí danza, folclor, aquí moderno, deporte, banda musical, talleres de guitarra. O sea, se aperturó la Pacheco, abrió sus puertas todos los días, de lunes a sábado, hasta las 4 de la tarde. Entonces la gente lo vio como una oportunidad diferente. Y con los chicos grandes fue que aperturamos el bachillerato el año pasado y todos los módulos de emprendimiento. Por supuesto, comenzamos a conocer a muchas personas dentro del universo del Bitcoin, a nivel que venían al país para conocer a los diputados o para conocer a personas de gobierno o incluso simplemente a visitar El Salvador, ya que existía una ley Bitcoin. Yo tuve la oportunidad de conocer, por medio de IBEX, a mi primer Bitcoin. Y así fue como conocí también la visión que ellos tenían del diplomado. Bueno, dentro del contexto de andar tocando puertas, como quién me ayuda, ¿verdad? Necesito esto por aquí. Los chicos quieren cocinar, pero no hay una cocina. Esos necesitan aprender sobre electricidad, pero ¿quién me dona los cables y mil cosas? Entonces aparece Bitcoin, ¿verdad? Como una propuesta de decir, ¿tú sabes de Bitcoin? Eso fue lo primero que me preguntaron. Yo dije, muy poco. ¿Tú quieres saber de Bitcoin? Por supuesto. No vi ni un fin ni ideológico ni político más que formativo. Y eso fue lo que me dio la apertura de decir, hey, hagámoslo. Al final, si estamos haciendo de nuestros jóvenes personas pensantes, emprendedoras, que ellos puedan valerse por sí mismos, qué importancia que también los podamos formar en la parte financiera. Porque es una educación financiera saber sobre Bitcoin. Porque cualquiera piensa en Bitcoin, piensan en estafa, piensan en vulnerabilidad de tu dinero, más no saben el fundamento o la base en lo que ellos pueden radicar y partir de decir, no hombre, eso es más seguro de lo que pienso, ¿verdad? Porque al final de eso se trata. Aseguras tu dinero, lo resguardas, ¿verdad? Lo llevas a capital, no estás generando intereses, lo que comúnmente los bancos nos hacen con esto. Y permites, sobre todo, incluirte a una nueva era digital y era financiera, ¿verdad? Que al final el que no quiera, luego lo va a lamentar. La oportunidad de poder llevarles educación de calidad a algo tan nuevo y tan importante, porque eso es una invención súper importante para la humanidad. Y que tengamos la oportunidad de llevarle eso a los alumnos en el último año de bacherato del sistema público de nuestro país, es oro, es un diamante, es increíble. Cuando Bitcoin empezó, ¿cuánto era la recompensa? Quiere decir que en ese primer período de tiempo, en esos cuatro años fueron 10 millones. En mi mente yo tenía que este contenido tenía que ser interactivo, que estos estudiantes no se podían quedar sentados leyendo un libro. Y después, Gloriana empezó a dictar el curso. Y en dos meses, en tres meses, sabemos qué funcionó o qué no funcionó para la segunda versión. Bueno, El Salvador, hace unos cuantos años sí yo estuve bastante como cerrado en esa comunidad que yo vivo, porque para mí el mundo exterior me resultaba algo violento, algo que yo veía en las noticias que me resultaba bastante intimidante salir. Entonces, yo tenía hasta cierto punto miedo. Me di cuenta de que no solamente es la violencia que se vive. El Salvador tiene este potencial de sobresalir. Sí, es una idea bastante aceptada de que Bitcoin, como le dicen, le cambia la mentalidad a las personas, incluso de ver cómo funciona la economía del mundo. No solamente es el dinero fiat, el dinero físico que se tiene. Bitcoin también es una solución y una alternativa para los problemas que se tienen en el mundo actual. Creo que la primera imagen que se me vino a la mente fue un clic de minería en un salón minando criptomonedas. Fue lo primero que se me ocurrió. Jamás pensé que Bitcoin fuera algo más profundo que solamente minar criptomonedas, ver si sube o baja y venderlas y comprarlas. Considero que es más como la educación financiera basada en Bitcoin. En mi punto de vista sería una decisión bien acertada de que todas las personas, todas las instituciones aceptaran e intentaran implementar el diplomado de Bitcoin. Aprendimos sobre Bitcoin, cómo trabaja, cómo Bitcoin podría ser una solución a problemas que se tienen. actualmente con el dinero fiat, que es el dinero convencional que se utiliza. Sabes que es importante en esta casa que estudies, que saques lo más que puedas, aprendas lo que puedas. No me voy a oponer a lo que quieras aprender, al contrario, yo te apoyo. Tienes el apoyo de toda tu familia y mi admiración. Siempre te he admirado por lo inteligente que sos. Eres una persona de éxito. ¿Y vos qué vas a estudiar? Ingeniería química. ¿Química? No, igual me gustaría terminar de perfeccionar el inglés y practicar el francés que me estás enseñando. Sí, como es de las opciones que uno tiene, de momento, si uno no tiene el ingreso económico para aplicar a una privada, ¿Cuál era la primera solicitud? Recibir. Teníamos que recibir. Era la primera en la transacción. Entonces vamos a ir todos a recibir. Arriba dice FaceCoin y dice Lightning. ¿Cuál dijimos que era la forma más rápida? Lightning. Entonces vamos a ir arriba a la derecha donde dice Lightning. Le vamos a dar y añadir. Confirmar moto, inmediatamente le sale un código QR. Envío, vamos a ver. En este momento se envió y ya te llegó. Que más y más educadores, bickerners, académicos puedan o se sientan inspirados en el nombre de la educación y de mejorar el contenido, puedan entrar, contribuir. Y claro, la idea es que esto se pueda replicar en otras escuelas y en otros países. Vean. Entonces, antes de introducir el hecho de una transacción, introduzco un poquito de conceptos. El día que expliqué las transacciones lo hice en la clase 6 de doble gasto y de los nodos, pero me gustaría más, tal vez, darla donde esté esta parte del ciclo de la transacción. Cualquier persona que a ustedes les escanee este QR va a ser por una factura de 2 dólares. También era un reto, ¿verdad? Porque teníamos 10 semanas justas. O sea, no... La primera graduación es ahorita el sábado, el 25 de junio, y el otro sábado inicia el siguiente grupo, los siguientes dos grupos. Entonces, estábamos como que contra el tiempo en todos los aspectos. Nosotros creando el contenido y sabiendo que teníamos que empezar este día en específico y corrido. No se puede uno enfermar, no se puede pasar nada entre los sábados. Tiene que pasar siempre. Entonces, si en el primer 4 llegamos aquí, entonces en teoría de aquí a aquí es la mitad, y cada vez es menos. ¿Ya se dieron cuenta? A medida que va pasando el tiempo, esta gráfica cada vez va más y más paralela a este eje. O sea, cada vez aumenta más chiquito y más chiquito, porque cada vez este número se va partiendo a la mitad, y a la mitad, y a la mitad, y a la mitad. Cada vez la oferta es menos elástica. Cada grupo tiene... y el currículum está construido para 10 semanas. Entonces, en la décima semana es el día de la evaluación. Entonces, me parecería excelente que la evaluación pudiera ser aquí, en donde vamos a necesitar una mesita, básicamente como un escritorio, por cada uno de los estudiantes, y del otro lado de la mesita va a haber un evaluador. Mi objetivo es que los evaluadores sean personas de Bitcoin, para que la comunidad y los niños puedan ver que los Bitcoiners somos un grupo de seres humanos muy diversos, ¿verdad? Y que la evaluación no necesita que hables español, sino que se puede hacer en el lenguaje de las matemáticas, que es, a fin de cuentas, el lenguaje que habla Bitcoin. Así que, pues, compartir eso con nuestra comunidad, que conozcan la historia de la Pacheco, que realmente es tan especial, porque al final, pues, nos hemos sentido muy bienvenidos, y que hemos encontrado aliados en un esfuerzo, pues, muy valioso, en donde solo somos una pieza, ¿verdad? No confiar, sino verificar. Lo que estamos haciendo es verificando que se merecen su diplomado, que son un Bitcoiner nivel 1. Y bienvenidos a Bitcoin. Tenemos gente de ese espectro, ¿verdad? Desde gente muy avanzada, con muchísimo conocimiento, años de experiencia en Bitcoin, hasta gente que recién empieza. Y que está construido así porque todos los estudiantes que ahora tienen su diplomado, ellos se pueden voltear a ver y verificar a otras personas. Uh, let's go ahead and get to the first batch of books. So, uh, everyone who is here to get trained on what we're doing tomorrow, follow me. Yeah, the process is, uh, your student has to do the following. They're going to be in front of them just verifying all the steps. They're going to create their wallets, they're going to make a backup, you know, skip the email part, go straight to the phrases and then write them down. We're going to give them another, a separate piece of paper just to do that. At this point, you still haven't given the student de Manila folders. And then, they need to send an on-chain transaction. The little thing at the bottom that says transaction ID. If you click there, it goes to the mempool, that space of that specific transaction. Well, thank you so much. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Well, that's what they gave us to the verification process. To ensure that we, as verifiers, we can help us and do it well. Estando in the block 753,483, it's a great pleasure to start the recording with the inauguration of the cafeteria Jalfini. Thank you so much for being here. It's a honor. This applause is all of you from the students. It's a great honor. The first big winner. We're just about to get to the verification of the details. of the test of the students. So, I'm quite excited who will come up now and who my student will be, who I am. So, that's the cheat sheet. Hello. How are you? Good, how are you? Y asegúrate de verificar que si lo hayas inscrito bien. Sí. Ahora lo que vamos a hacer es que vas a restaurar esta billetera, en esta aplicación. vas a abrir acá y ahí van a estar las doce palabras clave para poder acceder a los contos. No le muestres a nadie, esto es tuya. Esto es histórico y espero que esto sea un ejemplo de lo que va a pasar en el mundo entero. Porque Bitcoin es la verdad. Entonces, una vez que estás expuesto a la verdad, ¿cómo regresas a un mundo que no ha hecho sentido? Este país y estos niños están en un momento en el que no pueden intentar jugar con el mundo. Pero realmente estar frente al mundo, eso es enorme. Este es solo un pequeño paso para ellos, pero creo que para Bitcoin en general, es una gran pasión para la hyperbitcoinización. Es un poco escargado que otros estudiantes alrededor del mundo no aprendan sobre esto. Si esta visión de Bitcoin se muestra, El Salvador va a beneficiar de eso. El Salvador está llevando al mundo a un nuevo futuro. Realmente estás tocando la vida de todas las personas con las que ese joven o esa joven van a tener contacto en su vida en general. Yo creo que esto debería ser apropiado a otras partes del mundo. Lo pones en la Internet y las personas debatirán sobre esto. Estoy confiado que otros países comienzan a adoptarlo. Es solo un tema de implementarlo correctamente. Y creo que lo que está pasando aquí es la manera correcta de hacerlo. La siguiente cosa que realmente necesitamos enfocarnos es por qué usamos Bitcoin. Pero más importante, lo que dinero es, lo que inflación es y cómo evitar las pitfalls de la sistema monetaria en el momento en el momento. Es un empoderamiento, creo. Y creo que ellos reciben, que reciben, que reciben la libertad. La escuela con estudiantes graduando de Bitcoin es un poco surreal. Pero creo que si se enfocas en el futuro, se enfocas en los niños. Si se enfocas en los niños, se enfocas en la educación. Se construye una fundación longa. ¿Es a tu ventaja ahora, cuando eres 16 o 17, de tener oportunidades extremadamente limitadas y oportunidades de ganar en tu ciudad? Y ahora, de repente, puedes hacer todo tipo de cosas interesantes. Y estos niños, ellos podrán participar en eso. Nadie le puede venir a dar gato por liebre a uno de los patojos que se graduó. Porque, hey, yo soy estudiado y soy graduado de este tema. We've made a commitment that we're going to understand crypto, including Bitcoin, and we're going to make sure that we teach money. But I think it's a great opportunity for El Salvador to leapfrog to the future. Having a structured education on Bitcoin that is easy to digest, and doing it over 10 weeks is amazing. Sobre lo que me gusta, Bitcoin, la tecnología. As this sort of mechanism to infiltrate a household, and hyperbitconizer as a household, is very, very clever. And view that for a new monetary standard to arrive, it would have to happen in some sort of sly and roundabout way, you know, it's a subtle way without realizing it. And educating the next generation is that way. Short term, they're going to educate the rest of their community and their household. And long term, ultimately, they become the world as we all move on. Ojalá en un futuro de 3, 4 años, podamos decir a nivel nacional, hemos dejado un pulso, y hay un pulso, y hay muchos bachilleros. Es el primer diplomado para escuelas públicas en el mundo de Bitcoin, ¿sabes? Sería una excelente idea incorporar este diplomado a nivel nacional, poder formar a todos los jóvenes con el conocimiento necesario para que comiencen ya a utilizar Bitcoin. Considero que el Bitcoin soluciona muchos problemas actuales con respecto al dinero convencional o el FIA, los cuales podrían ser la ecuación, el devalúo de la moneda, el poco manejo propio del dinero que está actualmente sujeto a ETs reguladores, el cual mejora y así se agiliza la economía de una manera más moderna, segura y transparente. Es un orgullo ser la primera institución en recibir este diplomado, gracias a todas las personas que hicieron esto posible, a la organización y la realización de este gran esfuerzo, de querer transmitir el conocimiento financiero orientado al Bitcoin, el cual hemos recibido con mucho cariño y hemos completado con mucho empeño. Muchísimas gracias a todos. Desde que comencé a ir a Taco, salgo desde Zacatecoluca a las 3 y media de la mañana todos los martes y recorro aproximadamente 2 horas y media. A las 6 de la mañana estoy ya en el centro escolar J. Alfaro y me duermo unos minutos afuera del centro escolar, unos 30 minutos para reponerme y a las 7 de la mañana iniciamos las clases, iniciamos las clases con todo. Yo trato la manera de enfocarme, de no criticar y enfocarme en educar, en educar, en educar a los jóvenes, porque al final si todos criticamos, ¿quién va a hacer el trabajo? O sea, si no lo hacemos nosotros, ¿quién más lo va a hacer? Lo que se envía a través del protocolo Bitcoin es Bitcoin. No son pesos ni dólares, pero Bitcoin tiene un valor equivalente a todas las divisas del mundo. Todos los monederos tienen dos componentes criptográficos principales. Una, es la clave privada y la dos, es la clave pública. Lo vamos a hacer la otra semana, pero lo vamos a hacer más dinámico, ¿sí? Lo vamos a hacer más real y con satis y con Bitcoin, ¿está bien? Nos vemos en la tercera semana. ¡Pozo ahí! 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 En comenzar a formar profesionales en eso, o sea, pues fue desde un periodo lejano, años atrás. Es muy impresionante cómo se desarrolló tan rápido la economía y cómo las personas se interesaron por eso mismo. Entonces, el hecho del interés que se le puso a esta economía fue lo que permitió fomentar esta educación. Entonces, es un acontecimiento, un hecho muy, muy relevante y demasiado importante como para omitirlo o no tener conciencia de eso. ¡Pozo ahí! 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 ¡Pozo ahí!